Gracias Memo, gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Efectivamente, por fin lluvia de felicidad porque ya inicia el fin de semana. Vamos a ver condiciones, hay que tomar nota para salir bien equipados. Mientras tanto, bueno, pues la temperatura actual aquí en la Ciudad de México está oscilando en los 16, 17 grados centígrados. Tenemos el cielo mayormente despejado. Hemos estado gozando de un clima totalmente seco aquí en la Ciudad de México. Así es que espero que lo estén disfrutando al máximo. Y les adelanto que los próximos tres días tampoco estamos esperando lluvias, todo lo contrario. Lo que sí es que estamos esperando temperaturas sumamente gélidas, sobre todo en las mañanas aquí en la Ciudad de México, entre los 7, 8 grados centígrados. Pero la buena noticia es que las máximas son en dos dígitos. Vamos a ver, bueno, nuestra imagen de satélite y bueno, es que tenemos la presencia del huracán Oto, bueno, como categoría número uno. Se espera que este fenómeno para el día de mañana se acerque al Golfo de Tehuantepec, que estará generando, bueno, lluvias importantes, sobre todo en la región del sureste, además de la península de Yucatán. Tenemos la presencia de dos frentes fríos que están desfilando a gusto por nuestro país, que estarán generando, bueno, lluvias, tormentas eléctricas. Son los frentes fríos número 8 y 9 de la temporada, así es que vamos a ver las lluvias más importantes para el día de mañana, que se van a concentrar definitivamente debido a Oto, en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, además de toda la península de Yucatán, en la región del noreste. Estamos esperando cielos un poquito más despejados, sin embargo, también algunas precipitaciones se puedan estar presentando en estos sectores. Definitivamente continúan las temperaturas muy gélidas en las partes altas, zonas montañosas, principalmente, donde vemos el color blanco mucho más intenso, que se concentra en la parte de Chihuahua, Sonora, además de Durango, donde no se descarta para nada el potencial de caída de nieve o agua-nieve debido a las precipitaciones que puedan estar presentes. Y las temperaturas bajo el punto de congelación que estamos esperando, que las mínimas sean de hasta menos 5 grados centígrados, hay que tomar definitivamente muchísimas vitaminas, abrigarnos muy bien, sobre todo a los chiquitos que van muy temprano al colegio. Los vientos más importantes para el día de mañana se seguirán concentrando en la región de Sonora, en toda la península de Baja California, y es debido a la presencia del frente frío número 9 de la temporada. El 8 estará afectando a la región del sureste, abarcando Veracruz, Tabasco, Oaxaca, además de Chiapas y también Campeche, rachas importantes de hasta 100 kilómetros por hora, principalmente en el Golfo de México, e Itzmó de Tehuantepec. Aquí las condiciones, como les comentaba hace unos momentos, les tengo excelentes noticias en cuanto a las condiciones de cielo. Tenemos muy despejados los cielos aquí en la Ciudad de México, el potencial de lluvia solamente en un 5%, mínima, 7% máxima, 22 grados centígrados, mismas condiciones para el fin. De semana, pero hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias, mi querida Gina, pues vamos a corte comercial y volvemos con mucho más en una hora.